Quien está platicando sobre Digital Network Architecture, servicios de One Inteligente. Y Anfra también trabaja en Cisco como software engineer, especialista en Enterprise Network and Security. En la pantalla podrán encontrar sus redes sociales para que puedan contactarse con él. Aprovecho también el momento para invitarlo a las próximas sesiones. Y ahora le dejo a nuestro speaker. Adelante, Anfra. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Ana. Estamos acá también con Renzo Redilla, que nos va a ayudar en cualquier consulta que tengan. Por favor, utilicen el panel de Q&A, que ven en la parte superior derecha, si es que tienen alguna consulta durante la presentación. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bienvenidos a esta sesión de CIT de doble. Vamos a hablar de lo que es Inteligente One, que para nosotros vendría a ser todas nuestras soluciones orientadas a poder brindar conectividad de manera eficiente a través de la One a las CES o lugares remotos de una empresa. Es una solución dentro de nuestro portafolio de software defined networking. La presentación va a consistir en una serie de láminas. Vamos a explicar el contexto de por qué se está llevando hacia una red o hacia una One inteligente. Y pasaríamos a hacer también una pequeña demostración de cómo es que podemos presentar esta solución, cómo podemos gestionar esta solución y cómo podemos crear nuevas políticas basadas en los patrones de tráfico que puedan existir. Entonces, hay que ver que actualmente las organizaciones se están digitalizando. ¿Qué es la digitalización? Es buscar, mediante el uso de tecnología, formas para poder ser más eficientes, reducir procesos que tradicionalmente tomaban mucho tiempo y también ahorrar costos. Todo este proceso de digitalización hace que las empresas se vuelvan en organizaciones digitales. ¿Para qué? Para poder lograr tres aspectos importantísimos dentro de la empresa que le va a permitir cubrir ese concepto de la digitalización dentro de una organización. El primero que es la transformación de procesos y modelos de negocio. ¿Qué significa esto? Es poder transformar procesos que tradicionalmente eran manuales o que involucraban múltiples pasos y utilizar la tecnología para poder ser mucho más eficientes y entregar nuevos servicios al mercado de manera más rápida. Y también servicios que son innovadores y que nos permitan llevar o extender nuestra base grande de clientes para poder, como empresa, poder tener una mayor ganancia. Es decir, ser mucho más rápido en la entrega de servicios. Un caso de los particulares que vemos en ciertos países son los casos de las empresas móviles, en donde las empresas móviles prácticamente compiten constantemente por entregar un servicio mucho más innovador. Les doy el ejemplo que posiblemente les ha pasado a muchos de sus países, el caso de Pokémon GO. Como Pokémon GO prácticamente hizo de que muchas empresas móviles entreguen con entidad 4G, 3G gratis para tratar de captar una mayor audiencia dentro de su base instalada de clientes. Entonces, el primero que entrega un servicio innovador o es más rápido que el otro va a ser el que prácticamente va a ganar una mayor cantidad de clientes. Lo segundo es mejorar la experiencia de la fuerza laboral, del espacio de trabajo, de nuestras fuerzas de trabajo. Y para ello necesitamos incrementar la productividad. ¿Cómo incrementarnos en la productividad? Mediante herramientas de colaboración, mediante software que nos permita poder lograr ello. Y también poder modernizar nuestra empresa para retener talentos. Estamos en la época de los millennials. Los millennials prácticamente han nacido bajo un paraguas tecnológico importante. Y muchas veces toman en consideración la modernidad de la empresa en el uso de tecnología y de información para decidir si es que vale la pena o no seguir estando en ella o si vale la pena o no postular o tratar de buscar algún trabajo en ella. Lo tercero es la personalización de la experiencia de los clientes, de tus clientes finales. O sea, en el caso de organismos gubernamentales, de la experiencia de los ciudadanos. En donde lo que buscamos es tener un mayor insight, una mayor visibilidad de cómo está experimentando los diferentes servicios el ciudadano que se le está ofreciendo. Por ejemplo, el poder entregar partido inteligente, el poder entregar seguridad ciudadana o videovigilancia. O en el caso de las experiencias a nivel de clientes finales, el poder aumentar su lealtad hacia la marca. Como poder entregarle servicios basados en tecnología, va a permitir que este cliente se acerque más a la marca. Entonces, si vemos, en general para una organización digital, la tecnología es prácticamente el factor importante, el factor más importante del cambio. ¿Cuáles son estos requerimientos de red? Porque, bueno, lo que hemos visto son los requerimientos o prioridades generales de una organización digital. Pero necesitamos traducirlo a cómo, desde el punto de vista tecnológico o de infraestructura, vamos a soportar esos requerimientos. Estos requerimientos se componen de tres elementos, que es primero la innovación rápida, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo yo puedo entregar un servicio de manera rápido, sencillo, sin complejidad, sin necesidad de que yo tenga que tener un conocimiento elevado de lo que es infraestructura de red para poder provisionar o hacer que ese servicio funcione de manera correcta? Y, obvio, no nos podemos olvidar que estamos en un ambiente no solamente productivo, sino también muy propenso a temas de fiderataques. Entonces, necesitamos reducir riesgos y, en muchos casos, en muchas empresas, tanto públicas como privadas, tratar de cumplir ciertos requerimientos regulatorios. Para ello, vamos hablando de que necesitamos, primero, para todo lo que es innovación rápida, necesitamos tener visibilidad, no entender las diferentes experiencias que están realizando nuestros clientes dentro de nuestra infraestructura de red, en donde ya estamos hablando del tema de analíticos, de comportamiento, analíticos de la localización del usuario. Claro ejemplo, una solución dentro de Cisco llamada Connected Mobile Experience. ¿Qué es lo que va a hacer? Es utilizar nuestra infraestructura Wi-Fi, infraestructura Wi-Fi de conectividad, para poder hacer una localización de esa persona y, basado en su localización, saber dónde pasa mayor tiempo dentro de la empresa o dentro, por ejemplo, de un retail, poder enviarle publicidad dirigida hacia sus dispositivos móviles de acuerdo a su ubicación, saber cuáles son las expectativas o por dónde está pasando ese usuario dentro de la red. A lo tan sencillo, es traducir esa información rica que te da la infraestructura, ese big data que te da la infraestructura de la localización, y transformarla mediante software en elementos de toma de decisiones inteligentes para la empresa. En lo que es reducción de costos y complejidad, estamos hablando de qué? Procesos que tradicionalmente eran muy manuales, en donde el administrador tenía que entrar a cada uno de los equipos, a tu switch, a tu router, a tu wireless controller, para provisionar un servicio de manera adecuada, pues este esquema manual, pasarlo a un esquema automático, que me permita ser simple y me permita entregar rápidamente la posibilidad de que un servicio opere de manera adecuada en la red. Un claro ejemplo es lo que es voz y video. Voz y video muchas veces se adquieren soluciones de voz y video en todas las empresas, pero vemos que no funciona bien, o que el video se sigue escuchando, se sigue viendo piseleado, o la voz se ve robotizada, porque hay un requerimiento básico que se necesita para que esto opere, y es la infraestructura de extremo a extremo, en la calidad de servicio esté configurada. Y eso muchas veces es muy tedioso, es muy complejo, no se tiene las capacidades técnicas dentro de la empresa para hacer esa configuración en cada uno de los elementos de la red. Si ese proceso se automatizara, podríamos entregar rápidamente una mejor experiencia a este servicio de voz y video. Y el tercer caso de la reducción de riesgos y cumplimiento, necesitamos todo lo que es seguridad, que la infraestructura sea intrínsecamente segura, desde el sistema operativo mismo, del equipamiento de la red, podemos entregar nosotros soluciones de seguridad en tiempo real, basado en el comportamiento del tráfico que está dentro de la red. Y con ello, pues, poder reducir el tema de riesgo, tener una visibilidad completa, complementar la seguridad perimetral que tradicionalmente existe, hacia una seguridad también interna, basada en el análisis de los flujos del tráfico que tienen los usuarios dentro de la red. Bueno, esto es en donde comenzamos a preguntarnos para responder estas tres prioridades, estas tres necesidades, estos tres requerimientos en la red, es responder si realmente la WAM, la conectividad WAM de tu sede remota, de tu oficina remota, está preparada para la digitalización. Y es en donde tenemos que comenzar a analizar cuáles son esos drivers, cuáles son esos factores que nos motivan a buscar una digitalización de la WAM. ¿Por qué? Porque al final la WAM es la que conecta todo lo que es las branches, las oficinas remotas, hacia el resto del mundo, no solamente a la corporación, sino muchas veces hacia Internet, hacia servicios que tenemos en la nube, hacia otras personas que están dentro de la corporación. Vemos acá que el 80% de los empleados, el 80% de los empleados y clientes son servidas o son atendidas a través de las oficinas remotas. Por ejemplo, un banco, realmente la atención directa es a través de sucursales, a través de agencias, y estas son oficinas remotas. Por dar un ejemplo, el 48.6% mencionan de que tienen un rendimiento y una latencia tan mala que la experiencia de los aplicativos que tienen tradicionalmente, que usan tradicionalmente en su red, realmente les hace perder productividad. Bajar tu correo, bajar un archivo, tener una videoconferencia o tener sesiones de video o broadcast de video o incluso algo tan sencillo o natural que es acceder a Internet. Toda esta experiencia de aplicaciones es baja. Los usuarios que se encuentran en la UAM no se sienten cómodos en poder aumentar su productividad o poder mejorar su productividad gracias a que se tiene una mala experiencia en la UAM. Y también entender que ahora estamos en un mundo muy, prácticamente estamos en un mundo de millones de millones, donde todos los usuarios traen su propio dispositivo. Queramos o no, siempre va a haber por lo menos dos a tres dispositivos por usuario. Y si sabemos de que a través de estas oficinas remotas estamos atendiendo la mayor cantidad de usuarios de mis clientes, es entender que también mi mayor cantidad de fuerza laboral se encuentra en estas oficinas remotas. Por lo tanto, ellos también van a tener su propio dispositivo y van a querer utilizarlo muy posiblemente dentro de la corporación. Entonces, ¿cómo le damos una buena experiencia a estos usuarios? ¿Cómo podemos hacer que estos usuarios utilicen su dispositivo de manera segura dentro de la oficina remota? Y el cuarto punto importantísimo es que en la oficina remota prácticamente el 50% de aplicativos ahora están en la nube. Y cuando hablamos de la nube, estamos hablando de la nube pública, de Internet. Aplicativos como un Office 365, como un Amazon Web Services, donde podemos montar aplicativos internos, todos son, o la mayoría son, casi la mitad son accedidas a través de Internet. Entonces, imagínense, un usuario que está en la oficina remota si no tiene acceso a Internet directo, si no es a través de la web, pues por sí, siente que sus aplicaciones no funcionan de manera correcta y ahora tengo que acceder a aplicaciones a través de Internet en donde el Internet no te asegura algún tipo de calidad de medición, pues la experiencia va a ser mucho más mucho más mala, ¿no? Entonces, para esto, la respuesta dentro del mercado en general es lo que se llama Software Defined One o SD-One. ¿Qué es lo que nos permite tener SD-One? Y la respuesta de Cisco vendría a ser Intelligent One. ¿Qué nos permite? SD-One es la automatización y la manifestación de cambios dentro de la red, es decir, simplificar la forma en cómo produccionamos un servicio, cómo produccionamos una oficina remota de manera sencilla. Poder establecer o permitir acceso directo a Internet. Muchas veces, muchas organizaciones, las oficinas remotas, no les dan acceso a Internet, sino lo hacen a través de la One Corporate y eso significa mayores costos porque tienes que asegurar un enlace One que es MPLS en muchos casos un poco cara. Ahora, muchas empresas buscan tener acceso directo a Internet de estas branches, pero ahí viene también el tema de seguridad. ¿Cómo podemos escalar en el tema de seguridad para una brancha remota? O, incluso, ya estamos hablando de que SD-One va a permitirnos tener agentes y SD-One. En donde vamos a poder utilizar un enlace primario MPLS que va a tener cierta calidad de servicio, cierta cuota de servicio que te da el proveedor y también con un enlace secundario, ¿por qué no? El Internet. El Internet no te va a dar calidad de servicio, pero sí te va a dar una buena disponibilidad en el enlace. Estamos hablando de Internet ahora tiene una alta disponibilidad de enlace. Pero estamos hablando de esquemas viejos, un esquema privado a base, un esquema público para dar una conectividad, una backup, una redundancia o una mejor experiencia en las oficinas remotas. Y obvio, SD-One necesita ser basado en estándares abiertos que le permiten integrar nuevos aplicativos que solucionen el problema directamente hacia lo que nosotros conocemos como One. ¿Cuáles son esos beneficios? Necesitamos los beneficios sobre crear seguridad y defensa avanzada contra amenazas, poder tener una visibilidad de las capacidades de la red y el ancho de banda, proteger todo lo que son los aplicativos, los niveles de servicio que tradicionalmente te da el problema del servicio, poder monitorearlo de manera adecuada y basado en esos niveles de servicio poder tomar una decisión con respecto al tráfico, hacia dónde debería ir, hacia qué enlace debería ir de acuerdo al rendimiento de ese enlace y reducir los costos de operación y el costo total de propiedad. Entonces, la respuesta de Software Defined One que es un concepto del mercado, la respuesta de Cisco es Intelligent One que vendría a ser nuestro concepto de Application Centric Everyone. Es decir, que las aplicaciones son la base fundamental para ello poder entregar servicios de networking que asegure que estas aplicaciones funcionen, operen y entreguen un servicio muy bueno, un servicio esperado a los usuarios que están en una oficina remota y para ello se necesitan tres bases fundamentales. Primero, identificar las aplicaciones porque yo no estoy controlado, yo no voy a poder controlar, bloquear, dar calidad de servicio, optimizar algo que no entiendo o algo que no sé que hay. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar. Para ello, nuestra infraestructura de red, nuestros elementos de WAN como los routers, nuestros switches, tienen la capacidad de poder identificar más de mil aplicaciones y bajo una base de datos en donde hacemos inspección a profundidad de paquetes. Podemos identificar más de mil aplicaciones, tus aplicativos tipo YouTube, tus bases de datos Oracle, las aplicativos comunes que tú puedas entender o puedas gestionar en tu red, las podemos identificar. Al identificar o hacer un perfil de qué es lo que tengo yo en mi red, recién yo puedo comenzar a decidir qué es lo que yo voy a priorizar. ¿Cuáles son esos aplicativos críticos dentro de mi red? ¿Cuáles son esos aplicativos que ante algún problema de conectividad deberían tratar de ser los primeros en tener un mejor rendimiento para no afectar la productividad de los empleados? ¿Cuáles son esos aplicativos que ahorita no son prioritarios, no son necesarios como para negocio, pero sí son necesarios para que el usuario trabaje, por ejemplo, un acceso a un internet o a algún aplicativo en la nube? Y también poder identificar y previsar o bloquear aplicativos que no son necesarios dentro de mi corporación. Podría ser un Netflix, podría ser Facebook o otro tipo de aplicativos que no necesito entender. Comienzo yo a descartar aplicativos que no son corporativos y tengo mi grupo de aplicativos importantes en donde están los prioritarios y no los prioritarios. Pero igual yo sigo teniendo el mismo ancho de banda, posiblemente muchos de estos aplicativos consuman el ancho de banda total en mi banda. Entonces yo necesito dar una mejor experiencia. Para eso yo no les estoy hablando de aceleración, es decir, estos aplicativos los necesito acelerar, optimizar, no aumentar el ancho de banda sino optimizar ese ancho de banda, mejorar la latencia, la experiencia con la cual esos usuarios acceden a esos servicios. Y obvio, todos estos tres pasos tienen que ir de la mano bajo el entendimiento de que la plataforma es segura. Es segura para todos los usuarios, es segura para esas amenazas que muchas veces nacen en una oficina remota. Entonces, para todo, para que tu red sea consciente de los aplicativos, pueda entender qué aplicativos hay, necesitamos inteligencia. Y para eso estamos hablando de que nuestra infraestructura de red en Cisco, hablamos de nuestros routers, nuestros switches, nuestro guardia de control en general, particularmente para el tema de Intel que son nuestros routers, podemos detectar y categorizar más de mil aplicaciones. Tenemos la capacidad de tener grupos de aplicativos y en esos grupos poder clasificar más de mil aplicativos automáticamente, sin necesidad de intervenir ni necesidad de poder identificar algo adicional. De la misma manera, tú puedes, como usuario final, puedes tú tener un aplicativo in-house desarrollado localmente para un tema corporativo, entonces tú también puedes preclasificar ese aplicativo para que la infraestructura de red pueda identificarlo. ¿Qué se necesita para ello? Inteligencia. Se necesita el hardware, que es el router y la inteligencia que está en el sistema operativo de iOS, en el sistema operativo de Cisco. No se necesita ningún plus, es decir, no necesitas estar lanzando paquetes para hacer una medición de cómo se está consumiendo enche de banda, cuál es la latencia con aplicativos, no necesitas nada, nuestra infraestructura está preparada para ello, puede cubrir cualquier usuario, cualquier dispositivo sea inalámbrico o cableado y esto nos facilita mucho el cabello, no saber cuáles son esos aplicativos que se están consumiendo mucho y comenzar a decir que este aplicativo no tiene sentido destacar porque no es corporativo, no es importante al negocio, mejor cortémoslo, demos prioridad al otro aplicativo, optimicemos el aplicativo corporativo. caso particular de Boxwood, con el Application Visibility and Control que es ABC de Cisco, les ha permitido poder tener un mejor performance, un mejor rendimiento, medir las capacidades, los lagrimen de esos aplicativos, tanto cliente hacia servidor y muchas veces muchos de los grandes problemas, ¿por qué mi aplicativo está funcionando o se demora en cargar o realmente pierdo conexión? Y la respuesta es saber dónde está el problema, el problema está del lado del usuario, el problema está en la red hasta donde está la frontera con la UAM o el problema está en la UAM o el problema está en el servidor. Entonces, Application Visibility and Control que es parte de VMware vamos a poder identificar dónde está el problema, qué está y comenzar a descartar posibles problemáticas que puedan existir. Siguiendo con ello, tenemos que incrementar la disponibilidad de estos aplicativos. ¿Qué significa implementar la disponibilidad? ¿Se acuerdan que habíamos ya identificado los aplicativos? ¿Y a C? ¿Qué aplicativos son importantes? ¿Qué aplicativos son parte del negocio y que son importantes para el usuario? Entonces, yo tengo que decidir de estos aplicativos cuáles yo necesito que tengan una alta disponibilidad y la disponibilidad no solamente se mide porque tu enlace a la UAM esté caído, sino la disponibilidad del aplicativo también se mide por cómo está el rendimiento de ese enlace. Es decir, si hay Giter, si hay retardo, si hay latencia, estos tres factores son los que impactan directamente al aplicativo, a cómo funciona ese aplicativo, caso particular, la voz, si tenemos mucha latencia, mucho Giter, la voz no va a funcionar, o el video no va a funcionar, la misma va a suceder con muchas aplicaciones. Si se tiene alguno de esos tres componentes fallando, no funciona bien. Entonces, necesitamos aumentar su disponibilidad basado en el rendimiento del enlace. Y para ello, lastimosamente, los protocolos tradicionales de enrocamiento no ayudan porque están muy basados en el tema de link up o link down, es decir, enlace activo, enlace desactivado. Nos toma como parte de la condición el rendimiento, el Giter, la latencia, el retardo. Entonces, para esto, tenemos lo que nosotros llamamos Intel y Impact Control, en donde vamos a fetear cuáles son mis rankings de aplicaciones, es decir, cuáles son mis aplicaciones críticas, cuáles son los más relevantes del negocio, y comenzar a darles prioridades, alta prioridad, mediana, baja prioridad, o las de defecto, que son las que normalmente usan los usuarios, que son importantes, mediana prioridad. Y ahí, basado en esa clasificación, preclasificación en la política, poder decir, ok, tú vete, tu grupo de alta prioridad, vete por este enlace y si la condición del enlace no cubre las expectativas para que tu aplicación funcione bien, vete por el otro enlace que tiene una mejor rendimiento, una mejor expectabilidad, una mejor capacidad o calidad de enlace. Y así, de la misma manera, o poder decir, ok, para todos los aplicativos que están por defecto, realmente medir la latencia y el interno tiene sentido, pero sí me interesa que tenga disponibilidad, es decir, balancealo por ambos, por ambos enlaces, mi enlace primario, mi enlace secundario por la UAM, balancealo completamente, ¿no? Si alguno paga, bueno, ya sabes, ir al secundario para lanzar todos los gráficos, ¿no? Y a eso le llamamos IntelliPathControl, el control inteligente de camino. Entonces, ahora vamos a una tecnología que nos llamamos Performance Racing, parte de IntelliA1 o de AI1. Pero eso no va a permitir reducir costos, ¿por qué? porque podemos comenzar a ver o manejar esquemas en donde no solamente hablemos de proveedores de servicio que me entreguen redes de MPLS, sino que podremos también comenzar a ver opciones un poco más baratas, menos costosas a nivel de enlaces, ¿no? o podría ser internet puro para dar conectividad a base de branch con un enlace secundario complementando al MPLS o en muchos casos, en muchos clientes, dos enlaces de internet para alta disponibilidad y reducir costos de enlace que puede existir en MPLS, ¿no? La duda también es utilizar al máximo los anchos de banda. Bueno, un esquema tradicional de alta disponibilidad es cómo me enlace MPLS1, no sé, siempre lo voy a utilizar y MPLS2 lo voy a tener en el stand-by, ahí, en caso de falla, activo stand-by, pero no estás utilizando al máximo la capacidad de ese enlace, pudiéndolo hacer. Entonces, vamos a poder utilizar al máximo deseado esos anchos de banda. Y yo veo que esto va a mejorar el rendimiento del aplicativo, ¿no? Acá, nuestro cliente FarmCave, en este caso, tenía la necesidad de poder mover data crítica y de voz a través de MPLS, porque ya tenía, pues, con este proveedor de servicio un service legal de IME, en un SLA, con ellos y podría, pues, hacer account-all o podría hacer account-all a este proveedor de servicio en caso de alguno de estos falle, ¿no? Si es que hay alguna corte o alguna latencia, ¿no? con Intel y en PassControl, ahora puede mandar tráfico que no es prioritario a través de un enlace secundario de internet directo que tenga ahí y prácticamente entregar el MPLS para el aplicativo crítico. Entonces, vemos acá rápidamente, vemos este ejemplo, camino A, camino D, tenemos dos proveedores de servicio, este es tu branch, tu oficina remota y la oficina principal. Entonces, vamos a ver que el primer tráfico que es el Business Critical está yéndose por el Pass B y cuando vemos que lo que es Boss y Video se está yendo por el camino A. En caso haya un problema de retardo y Gitter, es decir, el enlace no está caído, pero el rendimiento del enlace falla y perjudica directamente a ese aplicativo que es Boss y Video, entonces, Intel y Impact Control va a decir, ok, vete por el camino B, que tiene un mejor rendimiento, una mejor condición para no afectar la percepción del usuario final. Y así sucesivamente podemos tomar estas decisiones y operar a ese tipo de políticas. A nivel de Application Experience estamos hablando, ok, identificamos las aplicaciones y hacemos cuáles son ese grupo de aplicaciones importantes, dejamos disponibilidad basada en el rendimiento, enlaces X, Y, Z, T, balancealo, basado en el rendimiento, si pasa algo este es el otro enlace, ok, pero no estamos resolviendo todavía el problema que es importante que es cómo puedo mejorar la experiencia del usuario sin necesidad de estar constantemente incrementando el ancho de banda. Si el usuario muchas veces dice que está muy lento, solemos aumentar el ancho de banda, pero el aumentar el ancho de banda significa aumentar costos. El mejor paso es optimizar ese tráfico, ser mucho más eficientes con ese tráfico y para ello tenemos dentro del interior Watt nuestra solución de Watt, Wide Area Application Services. Watt, nuestro optimizador Akamai, nos va a permitir tener una mejor experiencia de ancho de banda, va a poder acelerar aplicativos TCP sobre cualquier conexión, sea esta a través de internet, mediante túneles, o a través de NPLF, etcétera, y también nos va a permitir hacer caché de tráfico, de contenido web, caché de video de manera local, o para esos usuarios que son móviles, por ejemplo, y viene el iOS 8 o el iOS 10 y tengo 100 personas que utilizan justo Apple en medicina remota, pues imagínense, todo es descargando esa actualización a través de internet. lo que hacemos es un web caché, para un ejemplo, ¿no?, de esa actualización y prácticamente la respuesta es local o de las páginas web más importantes, tanto del intranet como del internet. Esto nos va a permitir tener, por ejemplo, en el caso del disfruto, aunque es otro cliente, poder tener 80% de una tiempo de respuesta mucho más rápida para aplicativos y mejorar también el uso de los enlaces en mi red. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos así. Tenemos mucho tráfico, yéndose a la oficina remota a través de diferentes enlaces con mucho ancho de banda consumido y mucha latencia también. El siguiente paso es utilizar soluciones de optimización en donde ya el tráfico se reduzca, se ha optimizado, utilice de manera más eficiente estos enlaces, reduciendo el ancho de banda o la utilización del ancho de banda y reduciendo también la latencia a la experiencia del usuario cuando quiere que el aplicativo responda ante un requerimiento. Entonces, con nuestras soluciones de WAX, de Akamai y también aplicativos que se puedan correr directamente de manera local en el router, mediante un servidor que se pueda meter dentro del router, podemos lograr ello. Entonces, tenemos con ello esos tres grandes pilares, ¿no? Aplicativos, identificar aplicativos, priorizarlos, optimizarlos, pero no nos olvidemos de la base fundamental que es la seguridad. Nuestra solución en periódica es nativamente segura, es intrínsecamente segura. Para ello establecer cualquier tipo de política, de balanceo, de lo que hemos visto, se necesita establecer también conexiones seguras mediante túneles cifrados IPsec utilizando la tecnología Dynamic Multipoint VPN. Eso es paso de uno, cifrando el tráfico a través de sea el TNPLS o Internet, obvio, mediante la equipación, también manteniendo pues el mercado de la calidad de servicio de acuerdo al aplicativo. Muy interesante todas las capacidades que te puede dar. Y aparte, pues, tecnologías que yo pueda meter dentro del router, también yo puedo agregar un Next Generation Firewall, por ejemplo, o hacer filtro de contenidos dentro de nuestras soluciones de Intelinium o a través de nuestros ISR 4000, por ejemplo. Entonces, podemos dar, responder rápido también a posibilidades. Está integrado en una única plataforma y dar escalabilidad sin comprometer el performance en el equipo. ¿Por qué? Porque el hardware donde nosotros vamos a correr esa inteligencia de software está preparado para explotar todas estas funcionalidades. Y ahí es donde vemos el caso de nuestro cliente Corgian, en donde prácticamente todo el suite de seguridad que puede explotar dentro de la plataforma Intelinium One les permite, les permite, pues, eliminar cualquier preocupación que ellos tengan de poder comenzar a hablar de conectividad a través de internet directamente en la oficina. Ok, ¿qué opciones tenemos dentro de Cisco para poder lograr nuestro AT1, Software Refined One o Intelinium One que es nuestra solución que responde a AT1? Tenemos tres tipos de posibles soluciones que ustedes pueden acceder. El primero es una solución en premisas. Es decir, que ustedes mismos como clientes van a tener la gestión de los hardware, de hardware, del routing, el router, y la capa de software de gestión que es el AT&T, que vendría a ser nuestro controlador de software de fine networking. Esta capa de software es prácticamente nos va a permitir esconder la complejidad que puede existir en la configuración, en el provisionamiento, en el monitoreo inicial de todas estas soluciones de Intelinium One y presentarla a ustedes de manera sencilla, didáctica, fácil, intuitiva, y lo vamos a ver en la siguiente demostración. En este caso, tú tienes la solución en premisa. También tenemos la solución de Intelinium One bajo un modelo en la nube o Cloud Management mediante el uso de Meraki. Es nuestra solución de Cloud Networking en donde nuestras soluciones de UTM, nuestras soluciones de MX tienen nuestra funcionalidad Intelinium One y la gestión tú la tienes en la nube. Tú puedes accederla a través de internet, puedes acceder a este portal y en el portal puedes provisionar estas políticas de balanceo de enlace, de visibilidad del tráfico, de poder tomar decisiones de enrutamiento o de cambio de enlaces en el estado o los niveles de ejercicio que queda de desenlace. Entonces tenemos una solución en la nube, una solución en premisa y también a través de nuestros proveedores de servicio de los service providers de los service providers una solución basada en servicios gestionados. Es decir, muchas veces sucede que las empresas no compran los ropes sino lo alquilan como parte de un servicio. Entonces nuestros proveedores de servicio también pueden tener la capacidad de poder entregarles esta solución de inteligencia tanto en premisa como en cloud en donde ya el proveedor de servicio se encarga de la gestión y ustedes se encargan de definir las políticas. Es decir, oye, necesito que este aplicativo haga esto, haga esto y el que lo configura lo provisiona es el proveedor de servicio. Entonces desde el punto de vista del operativo de la operación también es un pay-a-you-grow y es una reducción de capex porque prácticamente se diluye en el tiempo el pago de lo que es la tecnología. Entonces tenemos estas tres opciones para llegar a inteligencia. Desde el punto de vista en premisa tenemos la solución de gestión el management en nuestro controlador de software de fine networking que se llama APTM. El APTM es prácticamente nuestra solución de automatización que habíamos visto al inicio que para reducir costo y complejidad necesito automatizar la red y para automatizar la red yo tengo una capa de gestión una capa de software que simplifica o me presenta la complejidad que está abajo de manera sencilla. Es decir, yo no me tengo que meter a la complejidad de la configuración del equipo de entender la tecnología a profundidad o de saber los medios que pueden existir sino yo me encargo de ver la plataforma de gestión que me simplifica ese provisionamiento y para ello hablamos del APTM que nos va a permitir provisionar agua hasta llegar a un 85% de pie en todos los pies que existen de agua mucho más rápido. Entonces, para esto vamos a presentar una demo del APTM para que vean qué tan sencillo cómo es súper sencillo utilizar el APTM como un tema de provisionamiento. Ven un segundo para poder mostrarles la plataforma. Vamos a ver que va cargando. No está. Se confirman ahí en en su sesión de que todo se ve bien estamos viendo ahorita el APTM que es la plataforma de gestión de automatización y el controlador de Cisco dentro de lo que debería ser Intel InWare. ¿Ok? Entonces, entremos a a nuestra solución desde un segundo por favor. Entonces, ¿verdad tenemos al APTM? Vamos a entrar. Esta es una demo que se encuentra en la nube de Cisco en nuestra plataforma que nosotros llamamos D-Cloud. Si ven, es un software realmente. Como les decía, es la inteligencia de lo que hay abajo de los cerebros que existen dentro de nuestros equipos, nuestros routers, es el IOS como un formato de presentar toda esa inteligencia de manera sencilla. Y lo primero que hace esta solución es crear una base de datos de dispositivos, es decir, poder entender qué dispositivos, qué elementos de red existen y poder hacer un concepto que se llama abstracción. ¿Y qué es la abstracción? Es poder mostrar las características más importantes del equipo que me permite esconder su complejidad que existe. Si hablamos de un elemento de red, por ejemplo, como un router, hay una complejidad que es la configuración de las diferentes características de ese router. Si yo lo presento de manera sencilla, por ejemplo, cuál es su sistema operativo, el iOS 15 se configura posiblemente muy distinto a un iOS 12 o un iOS 16 que puede existir. Un router, si es de Word, o puede ser otro equipo, un switch, un switch de acceso se configura distinto a un switch de distribución o se configura distinto a un switch de código. Entonces, esa complejidad que hay detrás de cómo configurarlo a todo su rol lo presentamos acá de manera sencilla mediante esta base de datos de dispositivos. Bueno, esto vamos a ver tres dispositivos. Lo primero que hace el APTM es crear una una base de topología, es decir, la topología de la infraestructura actual. Entonces, veamos cómo concentrar esta parte de la topología. ¿Qué está cargando? 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 ¿Hola? ¿Escuchan? Sí ¿Se está cortando la presentación? Nada, porque en mi lado sí se está cortando un poco Ana No, se ve bastante bien ¿Sí? Ok Voy a cerrar esto un rato para cargarlo de nuevo Parece que está vayando un poco Bueno, entonces le decía, el ATTN Esta plataforma de gestión que la podemos ver en nuestra plataforma de dCloud Vamos a ingresar nuevamente Todos ustedes tienen la capacidad de entrar a esta plataforma Esta plataforma se encuentra en la nube Ustedes tengan user y password de Cisco y entren a dCloud.cisco.com y van a poder ingresar a a esta plataforma Voy a compartirla nuevamente Ahí vamos Vamos a ver Con el INCAN DEMO A ver si podemos lograr entrar rapidísimo Acá está Acá está Entramos Y vamos a la parte la parte de topología rápidamente que les había comentado donde ya hicimos el avance de datos de dispositivos y ahora tenemos la topología en donde podemos expandirla Si se dan cuenta acá ya tenemos todos mis equipos de red en donde yo incluso puedo poner puedo verlo puedo verlo bajo la vista que yo necesite por ejemplo me gustaría ordenarlo de siguiente manera acá está un core acá está el core 2 acá está mi guardia de controles porque también tengo la capacidad de controlar las redes inalámbricas switchadas y de routers acá tengo el DISTY acá tengo mi access point y si se dan cuenta yo tengo mi topología ya lista listo y acá está mi branch mi oficina remota mi oficina principal y usuarios conectados a través de una nube de proveedores de servicios yo podría grabar esta topología como la lista que a mí me gustaría ver siempre ¿no? 6FanM listo entonces vamos a grabar mi topología con esto podemos ir a un aplicativo que se llama Aigua dentro de la IPTN del aplicativo especializado para la IPTN que me va a permitir hacer provisionamiento y la creación de políticas de los aplicativos a nivel de cuál enlace debería robar de acuerdo al rendimiento del enlace entonces primero necesito provisionar mi router en la branch necesito provisionarlo de manera sencilla entonces yo estoy inocado un grupo de routers que son los CR4000 listos para ser provisionados y ahí hice un primer nivel de platform player es decir el router lo conecte y automáticamente recibe su primera configuración yo ya no necesito intervenir en este equipo pues yo voy a hacer un provisionamiento de este site vamos a seleccionar la topología un router con dos proveedores de servicio vamos a seleccionar si el router hace el enrutamiento local de esa branch o también tenemos la opción de si es que en esa branch existe un switch que es acá patria es el enrutamiento para efectos de esta demo vamos a hacer el enrutamiento de los routers luego configuramos la topología lo primero que tenemos que hacer es geolocalizarlo vamos a geolocalizarlo vamos a poner un lugar genérico y vamos a seleccionar por ejemplo la WAN1 le voy a decir ok la WAN1 va a ser mi MPLS1 mi WAN2 va a ser internet y también en este caso en el MPLS1 lo voy a configurar con estas IPs que vemos acá voy a decirle cuál es su subida y su bajada en el MPLS1 por ejemplo 150 por dar un ejemplo y también puedo decirle yo qué nivel o qué clase tiene el nivel de modelo de la misma manera en internet yo también puedo decirle cuánto tengo posibilidad de subir por ejemplo yo tengo de subida en internet 20 MB y de bajada tengo 300 MB puede ser que todo el servicio sea distinto en este caso y también yo puedo configurar la LAN es decir cuántas VLAN necesito 4 VLAN cuántas IPs en cada VLAN en la primera 120 100 etc hago 6 y aprovisioné si dan cuenta en el fondo todo esto son cientos de líneas de comando que tú tradicionalmente tenías que hacerlo manualmente y prácticamente si se dan cuenta escondí esa complejidad te la presenté de manera sencilla para que tú pongas los datos más fáciles y y lo apliques de manera sencilla ahorita o tú lo digas ok para otra fecha particular y con esto le puedes hacer un provisionamiento múltiple de múltiples routers en simultáneo con esto ya provisioné el router pero todavía no he creado las políticas vamos a crear políticas de balanceo vamos a mostrarles cómo se hace entonces como les decía la primera que tenemos que hacer es identificar las aplicaciones el APKM tanto los datos como el APKM tiene esa base de datos común de las más de mil aplicaciones que existen y acá tenemos algunas de las categorías más importantes por ejemplo si yo busco acá FIP en el punto protocolo para voz y video acá está FIP dentro del grupo voz y video está FIP si yo le hago clic acá yo voy a hacer que para FIP para que sus condiciones funcionen bien necesito máximo un GTM1 máximo 5% de historia de paquetes y máximo 100 milisegundos de retardo si el enlace que yo monitoreo se va fuera de ese umbral necesito tomar una acción entonces no se preocupen muchas de estas aplicaciones ya están preconfiguradas es decir ya nosotros hicimos una encuesta a muchos clientes para preguntarle eso y ¿cuáles son esos parámetros esos umbrales normales que tú deberías en un aplicativo? y prácticamente lo tenemos ya predefinido pero esto está al mismo la posibilidad de que ustedes lo puedan personalizar o incluso como les decía si ustedes tienen un aplicativo local AppTest y ya saben que su no sé su IP 10 100 110 su máscara no sé 32 este aplicativo es muy similar a qué cosa a qué otro File Shedding por ejemplo y también podemos decir que este telepresento entonces ya nos nos dice este aplicativo es muy similar al otro quiero decir que ya tiene ciertas condiciones parecidas pero yo puedo decir que realmente este aplicativo sea 10% pérdida paquete y este sea 18 milisegundos que es el umbral para ese aplicativo si yo lo busco si yo lo busco yo lo tendría acá lo vemos acá en voice and video con eso yo creé mi política pero ahora voy a definir mis políticas en qué enlace va de acuerdo al rendimiento entonces yo le digo por ejemplo social networking para un ejemplo para mí no es irrelevante sino si es relevante lo voy a poner acá y quisiera que si haya rendimiento de aplicaciones y le voy a decir que si es que las condiciones están bien del enlace vete por el MPLS1 si las condiciones no están bien si comienzan a fallar las condicionales que habíamos visto después con la billita retardo y latencia vete por el internet y en todo caso si realmente ninguna de estas funcionan ya como el último recurso vete por el MPLS o si es que tiene tres enlaces safe y listo o también puedes decir ok realmente el tema de file sharing no es relevante para mí o por ejemplo todo lo que es software update no es relevante no necesito hacer un balanceo real y podría yo lanzarlo hacia una zona por defecto en donde hago lo más sencillo en ese caso que es un balanceo sin algún análisis del enlace sino un análisis del enlace de manera real entonces se dan cuenta con el APK hice unos cuantos clips tú en unos tantos minutos ya puedes establecer esa política y puedes establecer cuáles son cuáles son esos enlaces que deberían estar balanceándose o hacia qué enlace deberían estar monitoreándose para poder determinar que el aplicativo cómo va a funcionar de manera correcta entonces volvamos a la presentación eso es lo que quería para poder cerrar para poder cerrar la presentación el día de hoy me da segunda por favor vamos a explicar la presentación nuevamente si ¿ya cambiaste el pantalla? no puedes regresar la presentación y ponerla en la lámina final pero ya la puedo explicar acá directamente porque mi computadora tiene un problema a la de cierre confiéramos por favor ok estamos en el último slide de Cisco SD1 y beyond ok bueno entonces con esto con esta parte de la presentación con la demo que vimos realmente lo que buscamos con SD1 y nuestra respuesta de Intelium1 es poder regresar a ustedes una plataforma que explote las características inteligentes que te da la infraestructura de red a nivel de hardware que la inteligencia es importante en ese hardware para eso está nuestro IOS que tiene muchos años en el mercado y es muy maduro y el software hacia arriba por el cual tú vas a gestionar tú vas a crear tus políticas establecer tus umbrales que me permita presentarte a ti un esquema sencillo y fácil entonces estamos hablando de que SD1 va a ser o es nuestra nuestra respuesta con Intelium1 la forma en como estas oficinas remotas y especialmente los usuarios en estas oficinas remotas van a poder tener una mejor una mejor experiencia en la UAM aumentar su productividad porque van a estar siempre van a poder siempre acceder a los aplicativos más importantes corporativos que puedan estar en el AdWords o en la nube y que ellos sientan de que prácticamente tiene una experiencia en LAN en la UAM a través de la UAM ODIUS bajo una etapa importante de lo que es este de lo que es una etapa importante de lo que es seguridad cabe mencionar que no hay todavía no tengo el web en visto pero las plataformas que están dentro de lo que es Software Defined One vendría ser el ISR 4000 que son nuestros routers y los ASR 1000 que también son routers ya muy pensados en temas de cabecera y también nuestras soluciones virtuales como el Cloud Services Router 1000 que es nuestro iOS virtualizado que podría estar colocado en un elemento de virtualización y como yo entrego ese software mediante Cisco One que es Cisco One es una forma sencilla de que ustedes puedan acceder a este software y a los licencias asociadas a los routers para poder habilitar Inteligen One entonces Cisco One de uno va a poder empaquetar de manera sencilla este licenciamiento va a poder empaquetarlo de tal manera que tú vas a poder tener todos los software necesarios para operar y hacer funcionar Inteligen One vendría a ser como Microsoft Office que tiene Word, Excel, PowerPoint, etc de la misma manera Cisco One vendría a ser nuestro Microsoft Office en donde con Cisco One en los routers se va a dar el Prime Infrastructure se va a dar el APTN y las licencias dentro de los routers aparte una segunda ventaja que es la portabilidad de licencias que significa la portabilidad de licencias es la capacidad de poder tener yo licenciamiento adjunto a los equipos y que ese licenciamiento yo lo pueda reutilizar cuando ese hardware pase fuera de venta o le toque renovarlo entonces yo cuando me toca la renovación de ese equipamiento ya no necesito yo ya no necesito tener que comprar esas licencias nuevamente sino las puedo reutilizar y poner en el equipo y el acceso a la innovación me va a permitir que si se desarrolla algún tipo de software en el tiempo y está dentro del paquete de Cisco One que yo adquirí ustedes tienen derecho de uso de ese software gratis esa licencia es gratis ya no tienen que pagar más por ese software pero el Cisco One es una forma fácil de poder vender y de poder que ustedes adquirir software de Cisco y adquirir el software necesario para que funcione el tema de I-One lo vemos en este caso particular en donde Cisco One si ustedes piden los routers con Cisco One ya incluye licenciamientos de seguridad de application experience y en este caso particular de este cliente prácticamente resolvió el problema de I-One adquiriendo los equipos mediante este tipo de empaquetamiento de software estas son las plataformas que soportan I-One que está pensada para I-One los 4000 que son nuestros routers nuevos los 1000 y el Call Service Router todo este portafolio está pensado en software de I-One y finalmente todo lo que es I-One nos vamos a permitir habilitar la branch en minutos si se nos cuenta en la demostración en unos cuantos clics y ya tengo una branch funcionando operando y con políticas establecidas vamos a poder simplificar el management y el troubleshooting estas branches yo creo localizarlos las puedo ver en un mapa y ya sabemos de que yo habilitar la I-One ya estoy intrínsecamente habilitando seguridad mediante cifrado y criptación a través de la One por eso estamos hablando de dar una buena experiencia al usuario y que nos permita simplificar la complejidad que hay en bebida en la tecnología One en general pero eso es el SD-One o software find One está dentro de nuestra arquitectura digital network architecture de DNA y se compone pues estas tres capas dentro de DNA entonces con esto con esto estaríamos terminando la sesión no sé si desean compartir algo más Ana solo un pequeño recordatorio que cuando salgan de la sesión hay una encuesta si pueden tomar un momento para completar la encuesta y eso es todo y tenemos que compartir la grabación de esta sesión por correo electrónico dentro de un día perfecto vamos a estar unos minutos más para responder las preguntas que quedaron en el CUIA y antes gracias gracias bastante por el tiempo el día de hoy acá hayan Franco Tori y Renzo Redía en la parte respondiendo a las preguntas estamos acá a su disposición para cualquier otra consulta que haya nacido de muchas gracias por el tiempo una presentación muy informativa y muchas gracias a todos ustedes por su participación que tengan un buen día muchas gracias excelente